Hola y bienvenidos a Playa Langlands Battlegrounds y os preguntareis esto de que va, no os preocupéis, The Gaming Coffee Central Man Society y antes de poneros un delicioso gameplay va a haceros un pequeño resumen para que entendáis en que consiste el juego. Cien tipos y tipas de aspecto rudo y un tanto descuidados en lo que concierne a la estética son lanzados desde un avión a una isla de unos 62 kilómetros cuadrados. El objetivo es sencillo, solo uno de ellos puede sobrevivir y para eso deberán encontrar armamento diseminado por el terreno y eliminar al resto de oponentes. Por si esto no fuera poco, un peligroso gas comprime cada vez más la zona de juego obligando a los jugadores a concentrarse en un mismo punto. Ahora que ya sabemos de que va el juego podemos proceder a visualizar al intrépido Tanoca realizando proezas. Entretanto iremos preparando una guía para novatos de PlayerUnknown's Battlegrounds. Vaya mierda de nombre que tiene el juego este. Bueno, está bien que encuentra partida en nada y en menos de un minuto estás ya jugando otra vez. Eso la verdad es que está de putísima madre. También es verdad que de vez en cuando unos pocos tirones. Este puede nadar. Vamos a probar. Vale, pues sí, parece que nada. Bueno, hay que ir un poco más deprisa, eh, cogiendo cosas porque estoy... ¡Suscríbete! 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 Uy deis, fuck me a las fieras Uy, bastard retard uyy, faltar retard and me a lo a to me daddy, fuck me die Uy, na holly fuck your ma Oh fuck your ma Oh nice Venga Vale, no veo a nadie de momento Pero... A ver los silos Vale, todo el mundo va a la isla Ahí abajo hay uno No me jodas, macho, pero si hemos saltado igual Venga, ¿eh? Nada, empanarse aquí Todo esto es secundario De momento, nada, mierda Venga, tío, venga Una guadaña, tío, ¿no? Necesito armas de fuego Joder Estoy jodido Estoy muy jodido Tío, sin cocinar Tío, sin cocina Tío, sin cocina Tío, sin 하고 Mira, esto me viene de fábula Aunque en realidad Debería moverme ya Porque Estaba ese tío por aquí cerca Y eso no me mola Vale, yo termino de pillarle el rollo A esto de Pillar las cosas del suelo Otra pistola No es lo que necesito No, 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 no Joder, estoy tardando mucho No, 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 no Vale, no veo a nuestro amigo Pero a ver los ailos La mochila Esta es creo que igual que la nuestra Y esto es decoración Coño, esto Ya tarda en pillarlo Venga, va Coño, mira que hay aquí No, 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 no Estoy harto de la pistola esta Mira, esto nos viene de fábula Vale Un coche Un coche Vale, todo esto Estamos dentro Lo cual no está mal Por aquí había caído un tío Un casco Un casco Un casco Vale, vale Vale Vale, pues mira Yo creo que Esto se puede ir a la mierda Y prefiero la escopeta Vale Vale ¿Contra qué coño? Lo estoy chocando Madre mía Tío Tenemos tiras cerca Tenemos tiras cerca Tenemos tiras cerca Tenemos tiras cerca Vamos a esperar que salga Está ahí Vale, vas a ir a lootear Porque si vas a lootear Yo estaré ahí para darte amor Venga, muévete, muévete, muévete Vale, cuánta munición me queda esto Yo creo que le han disparado Desde esa casa Pero entonces sería absurdo Que el otro hubiera salido Venga, a ver si puedo Coño, vas bien equipado, colega Este casco es nivel 1 Esta mochila es nivel 2 Cambiamos, cambiamos Munición Vale, yo creo que me voy de aquí Cagando leches Porque tú que tenías, amigo Uy, esto es mejor que lo mío Vale, me largo Me largo de aquí Vale, el tema es ir acercándose Hacia el centro Vale, yo creo que lo tengo Vale, yo creo que lo tengo Vale Bueno, quedamos ya un tercio casi Esto se va poniendo Cada vez más intenso Hemos tenido mucha suerte hasta ahora En realidad Y sobre todo Estar atentos a lo que pasa alrededor Como ese coche Levántate Vale, tengo que ir Voy bien en realidad En esa dirección Uh, mierda Puto popping No me mola cruzar Sitios tan abiertos Subir hacia el bosque Creo Desde ahí a la colina Me molaría Encontrar un rifle De francotirador Pero A estas alturas Seguramente sea demasiado Puedo pedir Vale, a ver Este chaleco El mío es Nivel 2 también Granada aturdidora Tengo ya Mierda Tengo un montón O sea, no me hace falta más Vale No tengo tanta munición Pensaba que tenía más Vale, la pregunta es Si me quisiera vendar Por lo que sea ¿Cómo coño funciona? ¿Cómo coño funciona? Vale Vale, es de suponer Que alguna de estas Mierdecillas Vamos a tomarnos No Algunos de estos botones Sirven para venderse Pero no sé cuál es Nostemi ¿Cómo coño funciona? Para venderse Puedo ¿Cómo ¿Qué historia ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué O ¿Qué ¿Cómo ¿AI Vamos a ir dejando que se maten entre ellos Que es un deporte muy noble Ese ahí lo han abierto ya No creo que haya nada Coño es esto, tío Vale, no sé qué coño le he puesto la escopeta Un SCAR ¿Qué munición usa el SCAR? 5.56 7.62, tengo poquita Yo creo que voy a seguir con esto Se va cerrando el cerco Quedamos 25 Bueno, 24 contándome a mí Y esto cada vez va a estar más jodido Sinceramente no creo que llegue ni a los 10 últimos Bueno, sí, me podría esconder como una miserable rata Vale, cuidado por aquí Estamos muy cerca de la zona final No sé si es un airdrop Joder, qué fiasco las rocas, tío Prometían más ¿Es un coche esto que hay por aquí? Sí, míralo Pues no me ha visto haciendo el monger en las rocas De milagro, eh Vale, a ver un momento el mapa Coño, es que estamos muy bien Así de casualidad hemos ido entrando Uy Voy a subir el volumen Mi volumen Porque no oigo un mojón Esa torre No me jodas Con un car Madre mía, tío Qué mal Tanoca, muy mal Bueno, he matado a uno Me han dado 142 de pasta Que no está Es una mierda Para que ¡Oh! ¡Ah!